Son mamadas Yo que estoy aquí pa' coñasearte Hoy voltea tu pini y te dejo con las ganas ¡Mamales! Le digo a mi mamá, no, oíla Porque mi pobre mamá, pobrecita Escucha a esa madre de la radio Escúchate a la pobre con su esposa No, madre, esa madre de la madre Le digo, es el diablo, le digo Le digo, lo que pasa a las novenas Eres gente buena, le digo China, la música urbana, mamadas Otra canción que a mí me encabrona Y les puedo apostar Que el 99.9% de los que estamos presentes Tenemos un disco pirata en nuestra casa Donde está la canción del caballito de palo Todas se ríen porque lo saben El día que descubriste la canción del caballito de palo Dijiste, por fin una canción que me entiende No, 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 no ¡Gracias!